Música 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 Para que salga ese dolor Para que salga ese dolor Dice, dice, dice Abro una botella Es lo que abro el amor por ella La tiempo buscando ya quiero verla Estoy sentido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Andando a donde a las estrellas Hay que decir que yo sin ella Creo que hoy enloqueces Quisiera tomar Cuando me escuches que no estará ahí Parar Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me guste Todo es por usted Hombre, yo me siento tuyo No sé que tú te sientes mía Y no me siento tuyo Que con él te sientes fría Hombre, yo me siento tuyo No sé que tú te sientes mía Y no me siento tuyo Que eres una porquería ¿Cómo dice? Te caliento más, más, más Te caliento más, más, más Te caliento más, más, más Te caliento más, más Te caliento más Solo una cosa Por cuánto tiempo más Te caliento más Hasta aguantar Ahí viene con los ojos Otra vez Dime por qué te fumando Yo sé que es pobre Sé que es irónico Lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser él Dice Yeah Ey Porque sigues con este pendejo Él no es tu dueño que no te manda Sigues ahí por ese reflejo Porque tus culos le quedan grandes Él es un niño, no es un hombre Esa sonrisa una lágrima esconde Porque será que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maleante como antes Pero si se pone duro Que se aguante Dice Y si la voz me ve y me controla Para no la calle Como ella me tocó ¿Cómo dice? Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos Otra vez Y no es por qué te fumando Yo sé que es pobre Sé que es irónico Lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser él Pero se llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero por usted Dejarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por cuánto te llama Yo no sé De dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero por usted Quedarme contigo hasta el amanecer Pienso que ser conmigo, no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da ¿Por cuánto tiempo más he secado no vas a aguantar? Ahí viene con los ojos, otra vez Y no es porque esté fumando, yo sé que por él Sé que soy único, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, no va a ser Chambonea, chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale a puta de fúmbale Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale a puta de fúmbale Fui bien suelta, yo también soy suelto Dale chambéa que yo soy un efecto Receptando que yo no estoy muerto Vamos a darle y dejemos los cuentos Yo soy un tipo que vive de la aventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Quiero que el mundo de esta nota se desúa Quiero que el mundo de esta nota se desúa No me falta la mesa de mentir Quiero que voy a subir y no me queda ¡Qué, qué, qué woda! ¿Qué es la Woda! Dale para la barra loco que este va para el estragón Mira que hay gasta que te están mirando Vamos a tirar daño pa' vencir al amor Ahora Hombre que te llamas tú Dile a dónde eres tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa a quién La que un equipo este eres tú Hombre que te llamas tú Dile a dónde eres tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa a quién La que un equipo este eres tú ¿Cómo dice? ¿Dónde está la gata que lo va a registrar? ¿Dónde está el bonito si ya no es maleante? Vamos pa' la ticorpa ya se le cante Dale falta a barra no porque te voy a pagar el trago Mira aquellas cosas que me están mirando Vamos a tirar la ticorna de ti ganamos A lao, a lao pa' ti siempre a mi pa'o Te duro de la noche y te llevo pa' to' lao Te haces cosas que tú nunca, nunca has explorado Por eso tú te sientes bien a verbo caminado No sé cómo todo el centro prima la corte Tú vuelvo junto a mí y yo siempre acajame lao Tócame, bésame, estoy bien mirado Siéntate que no va pa' ninguno No soy tu marido Yo me voy a pagar Con lo más grande yo me voy a pagar Buscando gata yo me voy a pagar No me importa lo que es Llegando a la disco Buscando a esa gata que quiera estar conmigo Caminando a ti ya mi cojo Y yo entendí o Siempre que estando caminando Hay un lucido Si se me dejo conmigo Te lo digo Está jodido Lo que es lo que es aquella que se mueva conmigo Que le maté la tabi Si no está lleno Que me digas lo mismo Hombre que te meto Tigo Mientras te digo que no me hace falta cuando me rozabas tu piel Mientras te digo que no me hace falta que ya me sea el amanecer Pidiéndome que te haga reviéndole a que a mí te haga mi mujer Aprovecho mi revi con vosotros que no te quiera llorar Pidiéndome que te haga reviéndole a que a mí 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 te haga reviéndole a que La, 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 la...